¿Qué es el gobierno del Estado? Y bueno, pues Chinaguapan va a comprender esta región norte en donde, bueno, pues ya tenemos a dos delegados, por ejemplo, ¿no? La Bienestar, Desarrollo Rural, estamos pidiendo ya que se integre DIP, ya DIP estaba operando en Tetela ya que se integre Chinaguapan y así sucesivamente cada secretaría tendrá que tener su delegado. ¿Qué va a permitir esto? Pues más desarrollo. Nosotros estamos entregando precisamente a través de las diferentes áreas, pues, las necesidades correspondientes de las mismas de los proyectos que estamos metiendo, presas, represas, jagüeyes, revestimiento de caminos, ampliación de electrificación, extreps obviamente de enraje, agua potable y bueno, pues ahorita con la situación que se viene de las escuelas protegidas, pues también ahorita ya estamos implementando. Anteriormente, el sector educativo se dirigía a la infraestructura a una dependencia que se llama CAPSE. Hoy pasa a ser ya de planeación e infraestructura y Chinaguapan será un ejemplo, un ejemplo de este programa de Escuela Protegida para que lo hagan extenso en el Estado y eso pues agrada, este, contendo porque fue algo que nosotros implementamos. Y también tenemos alguna parte, por ejemplo, muy importante en salud, con secretario, ustedes lo saben, ahorita una persona para una operación de 80 mil pesos, bueno, ya lo encaminamos con salud para la traumatología que ya lo van a atender inmediatamente. Son las prioridades que muchas veces tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, pues seguimos trabajando, seguimos atendiendo a la gente de cerca y así lo hacemos. Estamos dando el mantenimiento al polideportivo, sin embargo, se necesitan unas oficinas de la juventud dentro del polideportivo, hay espacio. Ya nos atorgaron la Casa de Cultura que va a estar muy cerca y bueno, pues hoy necesitamos dar ese fortalecimiento a la juventud que organice los eventos deportivos, culturales, ¿verdad? No solamente del municipio o del Estado, hoy como cabecera de la región, dándole esa importancia. Hoy los proyectos que estamos haciendo de desarrollo rural, ahorita de bienestar, empiecen a integrarse precisamente para que sean emprendedores, que vamos a implementar con los jóvenes el equipamiento de computadoras, de laptops, etcétera, y que se empiecen a formar sus propios negocios, por decirlo así, con microempresas, necesitamos que estén identificados con instalaciones propias de la juventud, con un líder de la juventud, con señoritas de la juventud, con equidad de género, considero que también lo vamos a lograr. Empezamos, repito, con situaciones de necesidad, con un DIF, con un CREF, hoy con el Centro de Desarrollo de Investigación Tecnológico Pecuaria, con un centro de seguridad, que no lo teníamos. Todo esto en la historia no lo teníamos en Chinahua, y continuaremos. Casa de Cultura, la Casa de Justicia, el Centro Integral de la Familia, la Clínica de Bienestar, ya se vienen muchas cosas, y hoy pues también el Instituto de la Juventud, el Instituto Poblano de la Mujer, la Casa de Resguardo de la Mujer, pues son muchas cosas que estamos ya trabajándolas, y queremos que la ciudadanía lo sepa. ¿Por qué? Pues porque para evitar malos comentarios de que no estamos, sí estamos logrando mucho.